Vamos a ver otro tema, otro tema bonito, este tema se lo quiero dedicar a mi papá Yo creo que todos mis hermanos le quieren dedicar también a este tema Claro, claro que sí, con mucho cariño y respeto a mi papá Ándale, también por allá de parte de Irene, de parte de Mari, de parte de Nicho, todos, todos mis hermanos Este, pa usted, pa, con mucho gusto vamos a tratar de interpretarla, no la hemos ensayado todavía, pero a ver que tal nos sale Ándale, es pa usted, dice así ¡Suscríbete al canal! Allá donde el ave canta, muy temprano se levanta, un hombre madrugador Para ordeñar a las vacas, luego enredando una riana, cuelga al becerro orejón Allá donde el árbol hay tanto, sin chete y palo blanco, hay mezquites y hay encinos Allá donde perjura el aire, es donde vive mi padre, ese señor campesino Mi padre, mi gran campeón, mi ídolo, mi admiración, mi héroe de mil batallas Te vi luchar con firmeza, te vi luchar con firmeza, y el precio de la pobreza No vi que te doblegaras, no vi que te doblegaras Mi padre, mi gran campeón, mi ídolo, mi admiración, mi héroe de mil batallas Pero eres el vencedor, siempre serás el mejor Viejo palieres, el bueno No vi que te doblegaras, no vi que te doblegaras Aquellos brazos de acero, que desmontaron los cerros, que hacían producir la tierra Sembrabas mucho maíz, parcelas de aconjolí, teníamos las trojas llenas Jamás te he visto llorar, eres como un pedestal, un gran hombre en quien apoyarme Junto con tu madrecita, esa bella chaparrita, que tanto te ayudó a cuidarme Mi padre, mi gran campeón, mi ídolo, mi admiración, mi héroe de mil batallas Te vi luchar con firmeza, y el precio de la pobreza No vi que te doblegaras, no vi que te doblegaras Mi padre, mi rey de espadas, y a tu juventud se acaba Tú vas ganando terrenos Pero eres el vencedor Siempre serás el mejor Viejo padre Viejo padre, eres el bueno Ahí está, con mucho cariño, tema Mucho cariño desde el corazón para usted, para todos los que lo queremos mucho Este, todos sus hijos, también como no para allá, para don Juan, allá en Julián Le ponemos este tema, está bonito Gracias Gracias